en el día de hoy ya llegamos de la capital en verdad hoy me voy a ver yo por primera vez con wendy después de casi una semana tengo la misma ropa porque en verdad las ropas tanto y esa otra ventaja de que wendy no está aquí aquí quiere bailar y yo no sabe bailar con los tiktokers yo no soy tiktokers, yo soy youtuber esta casa como que está más grande ya me llueve para la cancha que es? un condón anticonceptivo en el ejercicio se lo voy a dar a una tí para que tú yo voy a esperar que buen DJ mami tiene estos cuantos clips loco que tal si le hacemos un reguerito a wendy y mi vegeta a ver si nuestra monja es de jules ella sabe porque tumek me gustas o dramatic venga 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 o option venga 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 drop, pero estas arreglado en verdad mira mira escoment fato mira ese lagante hambre Priest hambre hembre mira te estoy confesionado ah pues solo soy caro a esta casa como yo me encuentro grande ahora no sé si es que está muy limpia parece que fue a wendy que escuchara mi mito mira yo no creo que ahora mi mito y llegamos a casa verdad eso lo dije pero inmediatamente me dio como una idea porque miren la puerta tan abierta ver el motor y la persona del vídeo y aquí está el teléfono de wendy que o sea que si ella salió salió cerca por el pp de que iba para la cárcel para la calle y yo quería como llamar la persona del pp y el teléfono de ella para que ella quiera que se lo haya robado o algo así a ver que ella reaccionaría por él me dijo todo que de esa mujer así tranquila mejor porque estamos mucho dándole esos sobres que todavía hay que dejarla tranquila pero yo le dije ok acepté así que no sé tengo que hacer de entrada más de todo cuando ella entre algo que la sorprenda o algo pero el vuelto hay que tener a ver o no sé díganme los comentarios ayúdenme que ustedes vieran esto en este momento como la sorprendería yo le digo que yo me quede y y yo no sé y 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 ¿Seguro? ¿Con que esto? ¿Se está diciendo ahí más lo tuyo? ¿Tienes que decirle? No ¿Por qué le digo esta mañana? ¿Es que estaba en el estudio? ¿Va, Joey? ¿En cuál? No sé ¿Eso le puso un mensaje? ¿Qué pasa? ¿Se dijo aquí en el estudio? Titi me dijo que muchas locas Yo, si Marco sigue así ¿Yo le voy a pedir dinero para ir a la jorte? ¿Para ir a la jorte? Si yo tengo un negocio, me lo dame ¿Para tu sequía? Ajá, yo quiero comprar algo ¿Es que? Otra pasora ¿Eso le puso una mujer? ¿Que? ¿Eso le puso una mujer? ¿Cuál es la tapita? Oye, ¿qué? ¿Y eso lo puso de mujeres y calle? No, no hay más No hay más No hay más Me están metiendo la marca miren como estaba aquí y yo creo y creo ah porque lo vas a hacer yo me quedé decantando di una a descansar coño que fuera un chisequero oíste di una a descansar que si no que si no es a por esa hija de José Luis no consigue su trabajito usted dice pero por mi esta suelto en banda que yo no voy a coger mucha con gente pero es lo que quieras si lo quieres en el mando es lo que voy a hacer porque yo no puedo si no puedo el otro día no me mató de casualidad tu te crees que me dices voy al estudio vengo ahora a traer motor y todavía yo estoy esperando a Marco Jordi ay que yo me fuera estoy y no va a dejar eso todavía no estoy esperando que venga y no viene ah pues yo te lo estoy robando y vaya pues yo traje todo mami y que ahí estaba poniendo allá él dice que iba a comprar unos trenes y una ropa que una mujer ahí le mandó diez mil pesos pero un cuantito grande yo no se porque la tipa dice que le iban a mandar los cuartos no sé si le mando no sé si le mando y por qué tú quien te dio cuenta de vos no que usted sabe que yo estoy grabado todo el tiempo y era amigo que no se impulsan el problema saco el libro que iba a buscar y me ha quedado una carajita es la menor gente y tiene la capital y es de Villa Medio si ay hombre y la menorista se ve que es más sabia que el diablo y la menorista se ve que es más sabia que el diablo el diablo . . . . Ayo y ah y ah 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 yo no voy a Me gusta la vida, ¿y qué es lo que tú lo ves? Vengo con mi casa de servicio, o sea, me gusta la comida, ¿es verdad? No hay nada. Yo, ¿eh? Pero es porque tú dices así. Porque yo, hermano. ¿Y con quién está el coro? es que andaba con unos carajitos de donde fíjame fíjame por nada mami yo me voy y 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 por qué no me voy a ir a vivir para la capital y para qué tú lo dejaste entonces Marco tiene 23 años y le dije no quito para mí para que esté molestero pues ya está metiendo droga porque está trabajando Michael en el nivel de Jordi Michael tiene como 3 días que no sube ni video mira que bien le dije, es lo que tiene esa carajita ay y como iba para ir a pie para Villamete porque andé con mostoya allá y de quien? con un amiguito y que ella anda, y que estudiaban juntos y que está loca y que tiene novia dame el lugar de amenaza Mike ahora mismo y que usted le va a darse amelaza que está? eh eh para que preguntarle a mi amor pásalo ay dame el número dame el número dame el número ditame muchas gracias ¡Ay! Si usted dice que a Michael le pasó por atrás y a Michael, usted no vio a decir a Michael. No, le diga que usted no vio a decir que a Michael le pasó por atrás de todo esto. Pero a Michael le pasó a Trapper con Daisy ahí, salió de baño. Cuando usted estaba jugando era. ¿Quién me dijo? Es cierto. Yo le dije como loco. Yo me iba a morir ahora mismo. Quería quitarme la vida que yo iba ahora mismo. Dije que este es un otor. Dije que este es un maldito amigo. Dije que este es un maldito delincuente. Y lo tiene desde Mampara. ¿Quién es loco? Yo le dije. Ah, pues ya. Que mentira. ¡Diablo! Yo esperaba que ella me había visto cuando ella me quedó mirando ahí. Y yo me vio. Y ahora yo te digo. Ay, yo tenía el teléfono. Ah, no, pero no se ve nadie. Mira, yo tenía el teléfono. Yo pensé que esto me había visto ahí. Y ahora mismo está. Ay, yo bueno. ¿Por qué es que Joey dice eso? Porque yo dije, bueno. Antes era Michael. Yo le dije que no quería trabajar ahora este. Y si fue verdad que se quedó. Dije que un maldito Villameya el diablo. Ya yo sí sé que perdí o que está. Está loco. No relajes. Yo le dije. Mira, yo tengo una zozobra de vida. De que este tipo me dijo. Ni que vengo ahora. Te lo digo. Me voy muriéndome que yo estoy. Ah, voy a la tabla. Voy para la calle. Y dice ya. Wendy. Eh. Esa fue una pequeña broma del bestia hacia ti. No fui yo esa. ¿Tú viste? Esa broma soy yo. Maldita sea. What is fucking. What is fucking. What is fucking. Wendy. Wendy es una broma sencilla. Esa diache. Y al final hay que enfriarse con Wendy. Ustedes saben. Wendy. No te creíste eso de ahorita. Verdad. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ay, ay, ay. Que tú te iba a qué? Amor y no fue. Ariane. Ariane. Va a salir en el de hoy. Eh. Mira para acá. Mira para acá. Tú no sales. Ahí voy a irte tapando. Parece que no ha llegado a trabajar. Ariane no quiere salir hoy. Pero le voy a poner una foto que se tiró en el río. Para que sepan de quién yo estoy hablando. Tengo que ir con Wendy. Allí. 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 Miren. Miren qué dura se ve Wendy. Miren. Parece una sicaria. Jajaja. Espérate que he hablado de un cuento. Tengo que decirle un cuento a MS ahora. Ay, no, no, no. Espérate. Es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira. Wendy mira. Jajaja. Espérate, espérate. Ay, mi madre. Me va a llevar un montón Wendy. Ay, 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 ay. Oye, ey. Ey. Ey, hijo, pedal el loco. Maraca live. Ey, que se va a montar ahí. Maraca live. Maraca. en youtube a las 9 alman tiene un flow que me enlaza y ahora que la aplica venimos con un saco de proyectos a la fundita bailando los cuartos a buscar es posible es posible que vayas a la maticas tu tienes que ir te sale es verdad es verdad no sacas ni que del cine tu tienes que ir para allá porque si no te subamos a buscar y te secuestramos esperemos la maticas hoy entonces ay 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 si Wendy sabe que yo lo que estoy hablando aquí un trozo de pollo ay 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 Wendy Ya, pero no le digas solo a la gente, que la gente no sabía. Yo le digo a esta madre ahí, déjame hablar para que tú veas, coño. Puedo más, son como un chatorio contigo, sobre eso. Coño, va. Te juro, compré unos tenis. Los dos de un solo pie derecho. Yo te quería entrar a palo, era que yo le dije, déjame, déjame. Digo, yo creo, y... Pero, eso es mal que la tele pasó a Michael. Compré unos tenis de un solo pie, dijo, esto lo estoy diciendo. Esto lo estoy diciendo, que Michael está loco, Michael está loco. Ya, 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 ya. Y aquí llegamos, donde iba Wendy. Miren aquí, a la leche negra, mejor conocido como Boquembo. Quiero saber por qué te dicen Boquembo. Estamos con el delincuente en Jeric. El día frío, ¿sabes? Jeric, ¿cuántos años tú tienes? 14. 14, fumando desde... Eh, Morena. Fumando gelatos desde los 14, a los 15, me hago un chupero. Estamos batiendo m****, Boquembo. Mira, tú no ves, tú no ves, coño. Trocho, mamá. ¡Oh! Ay, mi madre. Eh, pero ¿por qué te dicen Boquembo a ti? No. Déjame ver, porque ya no hay coronavirus. ¿Y tú andas con una mascarilla? ¿Y tú andas con una mascarilla y no hay coronavirus? Porque tuve un accidente domingo. ¿Un accidente? Sí. Pero déjame ver. Sí, me peleé. ¿Y con eso que tú disfrazas? Coño, Boquembo. No, me preguntaron a mí, que ya tú no puedes chulear ahí. Y yo le dije, no, pero me queda otra cosita. ¿Qué cosita? Le dije, no. No, porque por ahí uno coge gusto. Ja, 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 ja. Ya, no, ni hay cuerpo. Ey, Boquembo está loco, busquemos no se salva de una, busquemos se cae todos los días de un motor, cada moto coge los pétanos de granas, ¿sí o no? ¿Claro? ¿No es que tú erías así, loco? Ya debes salir al aire. ¿Eh? ¿Eh? No, es que uno me dio en gaita, tú sabes. Yo estuve ahí por el puente y allá abajo. ¿Por el puente que se cayó? Ajá. ¿En tu vida? Uf. Pero yo te he ido a Chepa. Yo te he ido a Chepa, pero tú sabes que hubo un motor sin frenos. ¿Sin frenos? Ni de adelante ni de atrás. Atento a cambio. No voy a acelerar para volar y lo mejor me voy a meter por... Con la juneta. Con la juneta y caída. Vos que es muy loco, es ahí mi madre. Y aquí estamos, aquí estamos, estamos en el estudio de MS. Estoy calladito, calladito porque no quiero que... Quiero sorprenderlo para decirle no voy para maticas hoy. Él además me habló de las maticas. MS. MS. Bueno, esto está abierto todo el tiempo. Tiene que estar loco, güey, o sueldo, que no escuchó. A ver si hay que eje... No, no, es un... El Pipo. Estaban haciendo música. Vamos a ver qué música estaban haciendo. Vamos a ver qué música. Ey. Ey. Ese es el mani, ese es el mani. Déjame ver para acá adelante. Que montón. Ella se busca y lo duplica Y en la cama sigue siendo muy diablos Ese es mi ñiqui 96 No me ves Mi cama sigue siendo muy diablos Ella está pensando en ti que no se aparece el vino Evitando conocer de ella yo no lo imagino Y lo duplica Y en la cama sigue siendo muy diablos Y ella se bu... Además se montaron ellos dos paredes mi ñiqui 96 y al madre Así que nada Yo no voy pa' Matica ¿Qué es la Matica? ¿Qué es la Matica? Yo sé que quieren saber en los comentarios La Matica es un lugar de bebida Un establecimiento de diversión nocturna Donde para ahí se beben mucha bebida alcohólica Muchas fiestas, muchos perreos, muchas bandas Y... No hay cuarto pa' eso en verdad Aunque quizás vuelvo Ya saben que a uno siempre le brindan de todo Ya cuando uno va a... Ay yo vuelvo a veces Llevo a veces, llevo a veces A mí cuando hay aquí Nos volvamos Nos volvamos Nos volvamos No me ha venido, no me ha venido 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 Rápido Oye, oye, oye Si Si, tu mamá tiraste Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Bueno Claro Ajá, porque como yo voy a saber que tú estás aquí Si tú no me dices Hasta aquí el video de hoy Hablamos ahorita, denle like, suscríbanse al canal Ative las notificaciones y Hablamos ahorita